Eres súper igual, estás solo mosqueando pasos ¡Tú me estás trabajando! ¡No, tú no trabajas! ¡Estoy trabajando! Te me vas a ir a trabajar ahorita, pero a trabajar, no a mociar Porque ya me dijeron que andas de taxista enamorado ahí de mocero ¿Qué es eso, pues? Mi amor, es puras mentiras La gente es lo que quiere vernos separados, la envidia ¿Qué taxista enamorado? ¡Dame una guchita mejor! ¡Qué guchita ni qué nada! Te me vas a trabajar y no quiero saber que estás jugando bowling Tomando cerveza, te me fuiste ¡Muévete! Por ser amable me dicen mujeriego ¿Vamos a camellar? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a patear! ¡Sí, sí, 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 sí! Un saludo a todos los taxistas de mi lindo Ecuador ¿Y dónde está la gente que le gusta la chicha? ¡Mano arriba! Suena reiki, qué bueno está Va zapateando, va suscribiéndose Chupa, 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 chupa Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado ¿Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro? ¿Pero qué culpa tengo si se sientan a mi lado? ¡Sí, sí, sí! Mujeres con lindas sonrisas Todas quieren subirse a mi taxi Mujeres con unos cuerpazos No saben cuánto se sufre Ay, me dicen deja tocar el pito Me dicen aunque sea un ratito Me dicen llévame donde quieras Me dicen tu novia no se entieras Me dicen deja tocar el pito Me dicen aunque sea un ratito Me dicen llévame donde quieras Me dicen tu novia no se entieras ¡Sí, sí, 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 sí! Y un saludo a la familia Morales Y un saludo a la cooperativa 69 de mayo Recuerda Recuerda, si tomas no manejes Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado ¿Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro? ¿Pero qué culpa tengo si se sientan a mi lado? ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Después de una larga jornada De carreras y muchas paradas Quemadito y muy cansadito Regreso a mi pueblito Ahí me espera ahí mi mujercita Me pide primero la cuentita Para luego darme la comidita Y según el día me da otra cosita Me espera ahí mi mujercita Me pide primero la cuentita Para luego darme la comidita Y según el día me da otra cosita Y un saludo a la parroquia a la del CER Un millón de suscriptores y soltamos otro éxito La humildad prevalece, el Cui crece Oye, ¿tú no eras el taxista? Sí, así como ves Y tienes mujer No, no tengo ¿Me haces una carrerita? O sea, te hiciera lo que quieras, pero... Me tocó vender la nave Pero ya me voy a comprar otra No, sin taxi ya no me gustas No, 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 espera ¿Y ahora qué dirán los sapos? No, siniestinto No, 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 no... Gracias por ver el video.